Buenos días, una empresa se fija en las comarcas de Alime y Monterrey para estudiar la existencia de litio y otros metales en su subsuelo. Con este tema arrancamos las páginas de hoy con esta noticia, con esta empresa que busca estos materiales estratégicos para la Unión Europea en el suelo de la provincia. Ya hay otras explotaciones en las que se estudia la extracción de estos materiales, pero ahora surge esta nueva carta sobre la mesa, la posibilidad de tres proyectos en el sur de la provincia. Los alcaldes y los vecinos no han recibido con los brazos abiertos esta noticia, de hecho preparan alegaciones contra este estudio. Con este tema, como decíamos, empezamos el repaso informativo, pero siguiendo por otros temas de actualidad les traemos la sanidad ourensana, que es pionera en salud comunitaria, en concreto la atención primaria. Nos lo cuenta Paula Antón. Casi 12.000 ourensanos de todas las edades participaron durante el primer semestre de 2024 en alguna de las más de 600 actividades de salud comunitaria organizadas por el personal de atención primaria. Durante el verano este tipo de actividades no pararán. Esta semana se impartirán cinco nuevas por toda la provincia, con temáticas que tratan la nutrición, los primeros auxilios o dan consejos para afrontar el calor. En tribunales, la acusación particular pide 15 años de cárcel y la fiscalía la absolución por falta de pruebas periféricas para el acusado de una agresión sexual en Shinzo de Limia. Nos ofrece más detalles Miguel Cao. ¿Qué pasó el 5 de junio de 2022 en Shinzo de Limia? Eso es lo que intentó ayer esclarecer la audiencia provincial. La denunciante asegura que el acusado esa noche la le dio sexualmente, concretamente la obligó a practicarle sexo oral. Mientras, el hombre acusado aseguró que ni la conocía y que esa noche no hizo nada. Y sus amigos confirmaron que durante toda esa noche estuvo con ellos y no lo dejaron solo en ningún momento. En las páginas de provincia, un vecino de Casallo halló pinturas rupestres en esta parroquia valdoresa. Los investigadores de Sputnik Labrego y del Centro Superior de Investigaciones Científicas las datan en la edad de bronce. En deportes, la semifinal ante Francia en la Eurocopa centra todo el deporte urensano. Nos lo cuenta Jorge Rom. La selección española de fútbol busca ni más ni menos que la final de la Eurocopa. Se enfrenta a Francia, quizá la gran favorita para alzarse con el título. Pelos de Luis de la Fuente llegan con un fútbol entre los mejores del torneo y sin duda también con opciones de pelear por esa plaza en la final. La otra semifinal, al día siguiente, Países Bajos contra Inglaterra. Sin duda la Eurocopa centra la atención de las páginas de deportes en el día de la región. Pero además, como cada martes, el suplemento más deporte tiene 16 páginas con toda la información del polideportivo local y provincial. De momento esto es todo, pero ya saben que pueden acceder a toda esta información y mucha más en nuestra edición en papel y en nuestra edición digital, laregión.es. Como siempre, les damos las gracias por estar al otro lado de la pantalla y les deseamos que tengan un feliz martes.